¡Jajay! ¿Cómo dicen? ¡Aquí está! ¡El romántico del folclor! ¡El auténtico! ¡Abel Cárdenas Salinas! ¡Con el sello de los gigantes! ¡Producción es la voz de los Andes! Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme? Como los primeros días que a diario me visitabas Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme? Como los primeros días que a diario me visitabas ¿Qué corazón tan voluble tenías? Ay paisanita, pues ahora me retiro tratando ya de olvidarte ¿Qué corazón tan voluble tenías? Ay paisanita, pues ahora me retiro tratando ya de olvidarte Hoy me alejo de tu lado Por culpa de tus traiciones Y tus mentiras Que no valen nada Pero solo te digo Que siempre te brindé Un amor puro y sincero Por pobre me abandonaste Por pobre me despreciaste Sigue pues con tu dinero Más tarde ya nos veremos No porque tanto te quise Pensarás que estoy llorando Amores como el tuyo Lo encuentro por todas partes No porque tanto te quise Pensarás que estoy llorando Amores como el tuyo Lo encuentro por todas partes Ay, 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 ay Vuela, vuela, palomita Deja mi pecho sangrando Ojalá encuentres la dicha En tu vuelo peregrino Vuela, vuela, palomita Deja mi pecho sangrando Ojalá encuentres la dicha En tu vuelo peregrino Vuela, vuela, palomita ingrata Surcando los cielos peruanos Pero por muy lejos que te vayas Nunca encontrarás amor sincero Así como el mío Que siga el ritmo Que siga el vacilón No pares, no pares, no pares Vladimir Mendoza Goza, goza El doctor Adrián Alejo Siempre con la poderosa Doble A En Barranca Y ahí está mi ganito Carrión El dinámico de la radio ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Abel! ¡Abelito! ¡Abel! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los hinchas y a ver? ¡Cállate en la mano! Saltando, 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 saltando ¡Sin parar!